La violencia generada por el ánimo de venganzas y la falta de oportunidades mezclada con la esperanza y el sentimiento de lucha es un poco la realidad que se vive en Petecuy un amplio sector considerado vulnerable y difícil distribuido en tres etapas al oriente de Cali La cognitación de acá fue por los inicios con respecto a que fue invadido por el M19 y alrededor del M19 comienzan a venir los niños de los hijos de las familias que inicialmente invadieron el barrio entonces el M19 comienza a compartir con estos niños y se familiariza un contexto de armas entonces desde ahí los niños se han familiarizado y eso lo han ido heredando generación tras generación Pues la verdad por acá hay mucha delincuencia hay muchos muchachos perdidos ya en la droga roban, matan ¿Es muy difícil salir en la noche a dar un paso por el barrio? Pues la verdad sí ya estoy muy inseguro ya prácticamente ya a las nueve de la noche ya esto está muy solo ya casi no se ve gente por acá Socorro es una madre cabeza de hogar de cuatro hijos a quien la violencia del sector la ha afectado en el momento menos esperado su hermano apareció asesinado A mi hermano a mi hermano lo mataron hace cuatro años vino un amigo esperó que se bañara se vistiera comiera y salió con él supuestamente cuando los 15-20 minutos llamaron a decir que no que mi hermano lo había matado Actualmente en el barrio operan unas seis pandillas identificadas compuestas en su mayoría por menores de edad impulsadas en algunos casos por el sentimiento de venganza para cobrar con sangre un homicidio de un ser querido ¿Cómo operaban esas pandillas? ¿Por qué existían? ¿Y cómo vivías tú dentro de ellas? Pues porque existían porque pues le mataban a un hermano un primo todo eso era cuestión ¿Por qué te matiste en una de ellas? ¿Cómo? ¿Por qué te matiste? Y como mataron a mi tía entonces quería como vengar de sangre Exactamente ¿Y cuánto tiempo se hizo en la pandilla? Como un año y medio ¿Qué hiciste en el punto de la organización? Pues robar porque todo uno robaba Sí ¿Y la pandilla ¿Cómo operaba? ¿Ah? ¿La pandilla ¿Cómo operaba? Pues uno salía a la ciudad de Cali y robaba y todo eso ¿Cuántos eran? Como siete ¿Y la pandilla ya no existe? Sí, ya no existe ¿Por qué? ¿Ah? Pues mataron a más de uno se desorganizó ¿Y por qué te saliste? ¿Por qué decidiste dejar eso? Porque ya me matan también Una sola noche por ejemplo mataron 17 muchachos en un sitio en un villar aquí en la primera de mataron siete y los otros días fueron distribuidos en las diferentes en las diferentes calles sobre todo los fines de semana cuando los muchachos aquellos que trabajan tienen dinero entonces vienen y consumen alcohol y lo mezclan con otras sustancias Pero a pesar del preocupante panorama Eduard Jalave un hombre amante de lo social ha logrado sin el apoyo del gobierno y las autoridades impulsar proyectos productivos para arrebatarle a la violencia jóvenes y niños con ganas de surgir Vivir en la violencia y resocializar dos situaciones complejas pero la segunda la más interesante gratificante y necesaria unos 400 niños y jóvenes pertenecen a la fundación han decidido dejar las armas y vivir otra realidad